Uh-oh, 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 uh-oh-oh, uh-oh, uh-oh Yeah, yeah, yeah Te veo tan lejos, y estás tan cerca Estás cambiada, no me recuerdas Cuando junto hacíamos el amor Todo el calor dentro de mi habitación Todos comentan, te ves perfecta Porque acabamos, no lo recuerdas Porque tú querías ser millón Y yo dejé un millón por darte el corazón Ahora solo hay recuerdos De lo que pudimos ser De lo que pudimos ser No ma' baby, no, ya no quiero, no Quiero guirme ya, ya acaba el dolor Porque desde que te fuiste yo Perdí la magia Perdí tus besos que eran high Perdí tu cuerpo Ya no te quiero, mamá Y te diste cuenta Que nadie más te va a amar como yo Te diste cuenta ¿Qué se siente cuando tú amas y otro no? Te veo tan lejos Y estás tan cerca Estás cambiada No me recuerdas Cuando junto hacíamos el amor Todo el calor dentro de mi habitación Todos comentan, te ves perfecta Porque acabamos, no lo recuerdas Porque tú querías ser millón Y yo dejé un millón por darte el corazón Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Gracias por ver el video.